¿En qué proceso va la limitación de aguas máximas? ¿Cuántos kilómetros llevan ya? Porque en el verano lo dijo el ministro, que ya estaba lista. Y cuando fuimos a conversar con ustedes, ustedes claramente nos dijeron que no estaba lista, que estaba en un proceso. Obviamente nos mitió el ministro porque quedó un video de reflejo de eso, esa vez, aquí mismo fue. Pero necesitamos saber en qué proceso van las aguas máximas, si ustedes saben o no saben. Eso queremos saber. ¿Cuántos kilómetros llevan ya midiendo las aguas máximas en la ribera del lago Villarrica? Es un estudio que se encargó y tiene varios procesos para llegar a su definición concreta y eso hoy día todavía no está determinado. Así es que nosotros estamos apurando el tema de la fijación por lo mismo, porque necesitamos que... ¿Cuánto es el tiempo que se demora la Universidad de Chile en hacer este estudio? No tenemos un tiempo estimado, pero como le digo, nosotros estamos actualizando este trámite, porque necesitamos la fijación de los accesos por el mismo tema. Estamos trabajando con la contaminación del lago Villarrica y para eso necesitamos tener esta fijación para definir cuáles van a ser los límites, dónde se va a poder construir y dónde... ¿La licitación de esos estudios nos la puede hacer llegar a través de él o no sea alguien de nosotros? La vamos a solicitar. Para poder ver de qué forma le fue la licitación de fijar esa agua máxima encargada de la Universidad de Chile. Para poder verificar eso. Pero de verdad sí, porque la última vez que tuvimos, lo vimos con ustedes, nunca nos enviaron ningún correo. Entonces necesitamos sí o sí tener este respaldo para poder tratar de avanzar en esto. Y no es un tema de ustedes, es un tema a nivel nacional, que no están fijadas las aguas máximas en ningún lago de Chile. Entonces necesitamos... Ahí quiero hacer un alcance. Dice claramente el decreto ley 1939 del año 1977, sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. Artículo 18. Los inspectores de bienes nacionales deberán fiscalizar los bienes del Estado y el debido cumplimiento de las obligaciones y deberes que les imponen las leyes, decretos, reglamentos y contratos a los concesionarios, adquirientes y tenedores a cualquier título de estos bienes, sean personas naturales o jurídicas. En sus actuaciones, dichos inspectores tendrán la calidad de ministro de fe. Artículo 19. La dirección de bienes nacionales sin perjuicio a las facultades que le competen a los intendentes regionales y gobernadores provinciales, cuidará de los bienes fiscales y nacionales de uso público, se respeten y conserven para el fin que están destinados, impedirá que se ocupe todo o parte de ellos y que se realicen obras que hagan imposible o dificulten el uso común en su casa. Aquí no es una cuestión de facultad. La ley dice, el decreto ley dice claramente, deberá, esto no puede ser, algún día, algún día, acá hay plazos de prescripción. Usted sabe mejor que yo que la prescripción es un modo de adquirir el dominio. Entonces aquí, ellos están jugando a eso. Nosotros no podemos estar internamente esperando los estudios, necesitamos ahora ya que se agilicen los plazos. Lo que está pasando con lo otro también, para que todos se enteren de que muchas empresas están construyendo y fijando, ellos los estudios, haciendo ellos los estudios de ubicación de agua máxima, lo que nos pasó allá también al final de calle Camilo Enrique en Villarrica. Ahí hicieron su propio estudio, fue probado y se metieron cuatro metros más adentro. Y ustedes pueden ver, esto salió en todo Chile. Y ahí ustedes pueden ver cómo lo quieren hacer también en otras partes. Entonces hay que tener cuidado con eso y, no sé, presentar algo legal, buscar una herramienta legal si nos puede ayudar. Una demanda, una querella en que, ustedes tienen que hacerse parte. Todas las instituciones que tienen que ser fiscalizadoras, tienen que hacerse parte. Una querella, una denuncia, una demanda, y esta cuestión tiene que llegar hasta los tribunales superiores de justicia, para que ellos determinen definitivamente qué va a pasar acá. Porque no puede ser que sigamos haciendo estudios, pero tiene que hacerse, se remite, tiene que hacerse parte de una querella o de una demanda. Y cómo corresponde la capitalidad, aportando todos los antecedentes de todos los estudios que se han hecho para que se apruebe a periciar. Dentro del plan de descontaminación del lago Villarrica, ¿aparecen estos muelles o no? Y donde están, también están los ductos, ¿destraen y botan agua? Son cosas diferentes. Por un lado, se está haciendo el plan de descontaminación del lago Villarrica, debido a que fue desgrado, saturado el lago, con todos, por cierto, nitrógenos y transparencias. Y se están tomando ciertas medidas, en las cuales también la capitalidad de puerto, una vez que se apruebe este plan, va a tener la tarea de todos los años actualizarle el catástrofe de ductos que llegan al lago. ¿Y han sido sancionados los 62 puntos que habían dentro del plan de descontaminación? ¿O no hay...? Esta es una medida que va a comenzar una vez que se apruebe el plan de descontaminación. De ahí vamos a tener la obligación... ¿Pero está aprobado el plan de descontaminación? No, está aprobado solamente el anteproyecto del plan de descontaminación. Lo otro que yo le quería hacer es una pregunta a la Seremi. ¿Usted se está haciendo afuera, cierto? ¿Al frente? ¿Al frente? ¿Se dio cuenta al lado de acá? ¿Cómo está la verma? ¿Se dio cuenta? ¿Se percató de aquello? Por eso yo le leí el decreto. ¿Se da cuenta? Los jardines están los demás ocupados. ¿Gardines totalmente ilegales? ¿Se la denuncia en la municipalidad? Se han hecho lindes, queremos. Se han hecho lindes, se la denuncia. ¿Eso es la denuncia en ustedes también, fiscalización en ustedes? Acabando de la artícula. ¿Se me ha terminado? Son todos amigos. Entonces vienen y miran los que van. No dicen nada. Hay fiebros enterrados. En los jardines, uno, el peligro. Si yo quiero vivir aquí, yo vivo aquí para arriba, al frente. Si yo quiero vivir aquí, se me pasa. No tengo verma para meterme. Me tengo que meter en la mitad la carretera para ir ahí. ¿Sabes el peligro que hice? Estoy poniendo todos los días mi vida. Y así todas las vecinas que viven arriba. ¿Por qué? Porque los señores de acá hasta allá, hasta muy allá, vienen a tomar las vermas con ferniles. Al frente del negocio que está más allá. Ya eso es escandaloso. Este señor que hizo ese muro de piedra. Y nadie, nadie hace nada sereno, capital. Nadie hace nada acá porque existe la leyenda. Lo mismo que ha pasado aquí con estas señores que han hecho los muros en sus brazos. Y se han tomado toda la playa, 100 metros de playa. Antiguamente, cuando yo venía acá, el lago llegaba hasta arriba, hasta el borde, la gente no tenía antecardino. Y ahora tiene un tremendo antecardín. Seis lejos de antecardín. Desde todos los chilenos. ¿Hasta cuándo? Eso no va para más. Y después dicen, no, es que los comunistas están tomando el país. Mentira. La gente está cansada. La gente está hastiada de tanto abuso. Y eso tiene que tomar nota. Y acá la usted nos permite a su gobierno porque la gente está agotada aquí. Capital igual. Yo, por favor, los invito, así como ustedes, los inviten a nosotros a que vayamos a ver el tema de las altas actividades porque yo ya acabo de leer.